Vamos a hablar de salud, pero en esta ocasión dedicado a algo que es muy común y que tiene que ver con, todo lo que tiene que ver con nuestra columna vertebral y quién mejor, por supuesto, nadie mejor que el doctor José Manuel Vargas, especialista en columna vertebral de Clínica Procolumna. Doctor, qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, aquí soy el doctor Vargas, especialista en la columna de las extremidades. Si usted está sufriendo de síntomas como dolor de cabeza, migraña, problemas cervicales, dorsales, lumbares, problemas de dolor de brazos, hombros, manos, calambres o miguelo, periódico de fuerza, problemas de la ciática, tiene un discorneado, le quieren operar, frena en este momento y no puede marcar aquí la columna para poder corregir y reparar, reconstruir todo lo que es el sistema nervioso, la medulación espinal, los discos de la columna vertebral y también las vértebras para que usted pueda funcionar, síntomas, dolor, calambres o miguelo, periódico de fuerza, un accidente de auto, aquí el doctor Vargas va a ayudar a poder reparar este tipo de problemas. Oiga doctor, cuando tenemos algún problema de columna vertebral, creo que, y usted lo sabe, lo sabrá mucho mejor que yo que no sé nada de eso, este, obviamente, creo que le tenemos mucho miedo a los medicamentos, pero también a las cirugías y usted, el doctor Vargas, en clínica Procolumna, tiene justamente una respuesta muy clara para eso, platíquenos. Exactamente, cuando usted tiene, por ejemplo, un disco arneado, una compresión, eso es la causa del dolor, entonces cuando usted toma una pastilla, una inyección, un medicamento, eso no cura, no repara el problema que tiene usted, entonces igual aquí en Procolumna, doctor Vargas, podemos sacar una agrafía para ver exactamente lo que tiene usted, si tiene una compresión, un disco arneado, en qué parte, y podemos reparar esa parte con aparatos, tecnología, computadoras, para que usted se sienta mucho mejor. A más del 80% de las personas que se toman cirugías quedan muy mal, el otro 20% en el proceso de 25 años, perdón, van a tomar más cirugías. Aquí en Procolumna no operamos a nadie, no cirugías, no pastillas, no inyecciones, utilizamos los reparatos de computadores más avanzados en todo el mundo para poder reparar cualquier tipo de problema de cervicales, dorsales, lumbares, como el cuello, mi espada, lumbares, y cabezado mayormente por accidentes de auto, accidentes domésticos, accidentes deportivos o mala postura también por la edad. Entonces reparamos hueso por hueso, médula, nervio espinal, para que usted se sienta mucho mejor. Esa es la causa, el origen del problema que tiene, cuando alguien tiene un problema de dolor o calambres. Igual, porque si alguien trabaja en el cemento o tuvo accidente de auto, eso daña mayormente todo tipo de ponencia en la columna integral. Entonces nos puede contactar aquí al teléfono 619-600-5561, 619-600-5561. Y de aquí de Tijuana, 684-1783, 684-1783. Van a recibir un 40-50% de descuento al tratamiento. Oiga, doctor, en estos temas, les vamos a poner los números en nuestro muro por si va manejando y no lo puedo anotar. No se preocupe, en unos segunditos se lo vamos a poner en el muro de nuestra transmisión. Doctor, uno de los temas que yo escucho más frecuentemente, no sé si necesariamente sean los casos que más le llegan, pero me toca escuchar a mucha gente, es que tengo un disco herneado, es que tengo un disco herneado, no sé qué hacer. ¿Podremos empezar por qué es un disco herneado para poder entenderlo un poquito mejor, doctor Vargas? Exactamente, un disco herneado, me voy diciendo cuando una de las vértebras o dos vértebras se causa compresión porque levantó algo pesado, un accidente de auto, un accidente de trabajo, o fue al gimnasio y levantó lo que es algo pesado y eso comprimió el disco. Entonces el disco salió fuera de su lugar presionando el nervio espinal, la médula espinal. Eso es la mayor causa del problema. Entonces eso causa el dolor, calabres y medio perdió fuerza. Entonces cuando esas vértebras comprimen y muerden el nervio, entonces eso es lo que dice la persona, oh, me duele, me tengo la ciática. Y mayormente el nervio ciático inicia en la parte lumbar, que viene siendo L4, L5, S1, 2 y 3. Entonces L significa lumbar, nervio, y S significa sacro. El nervio inicia en la parte lumbar y termina en la planta del pie. Entonces no nada más el problema termina ahí, pero hay otros nervios que controlan los testículos, el pene, la próstata, la matriz, los ovarios, el recto, el colon, la vejiga y también los riñones. Entonces la persona puede tener y va a tener problemas en los órganos, quizás quistes o mal funcionamiento de los órganos, porque esos nervios no funcionan adecuadamente. Va a causar mal funcionamiento de los órganos y puede causar también problemas en el sistema digestivo, que es muy importante el sistema digestivo para poder mejorar todo el cuerpo. Entonces es lo que pasa entonces. Oiga doctor, y quien tenga algún problema de la columna, pero diga, ah, pero es que lo mío es, pues puede ser un poco diferente porque pues más bien lo mío es una lesión deportiva. O que por ejemplo diga, pues sí, yo traigo esto, pero ya soy una persona adulta mayor que a lo mejor requiere un trato especial. También pueden ir a clínica pro columna, porque me imagino que estas son dudas que también deben ser muy frecuentes. Exactamente. Con qué persona tenemos pacientes desde 5 años hasta los 95 años, problemas que se tuvo, es un problema nuevo, que tuvo un accidente de auto, un accidente deportivo, que estuvo jugando fútbol o básquetbol, se cayó, o fue al gimnasio y levantó algo muy pesado. Podemos solucionar ese problema, corregir el problema desde el cuello, mi espalda, lombares, cadera. Igual si tiene un problema ya mayor, que mayormente una persona de 70, 60, 80, 90 años, ese problema fue caso ya por mucho tiempo, quizás cuando tenía 30, 40 años. Entonces ese problema ya es un problema ya con artritis, con problemas degenerativos en la columna arterial, en la médula, en las espinales. Entonces afortunadamente aquí en Procoluna podemos reparar todo tipo de, ese tipo de problema, para que se sienta mucho mejor. No pastillas, no inyecciones, no medicamento. Igual para que se sienta mucho mejor. No podemos marcar el teléfono, si es aquí de Tijuana, 684-1783, 684-1783. Y de aquí, también de San Diego, CIMA, San Diego C19-600-5561, C19-600-5561. Y va a obtener 50% de descuento al tratamiento, si nos llama en este momento, para su tratamiento totalmente sin pastillas, sin inyecciones, sin medicamento. Es una nueva técnica, tecnología más alta del mundo aquí en Procoluna, para poder reparar, construir ese tipo de problemas. Para que si tienen problemas de cabeza, migraña, problemas de cuello, problemas de espalda, lumbares, extremidades superiores e inferiores, de calambres, o amiguié, o perder fuerza, depresa en las rodillas, se le entume en las piernas, los brazos, la mano, problemas de capotano síndrome. No puede llamar a King porque no podemos reparar ese tipo de problemas, para que usted se sienta mucho mejor. Claro, le repito el número, ya se lo compartimos en nuestro muro para que ahí lo pueda copiar. Aproveche la promoción que nos está dejando el doctor Vargas, que es en este momento. En Tijuana puede marcar al 664-684-1783. 664-684-1783. Y si nos escucha en el sur de California, ya sabe que con La Poderosa llegamos hasta el norte del condado de Los Ángeles y por supuesto a todo el condado de San Diego, tiene que marcar el número del área 619, el área es 619 al número 600-5561, es decir, 619-655-61. Doctor, como siempre, un placer poder platicar con usted. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? Exactamente, si piensa usted o ya tiene una cita para cirugía, frena en este momento, venga aquí a una consulta, con todo gusto lo voy a atender, va a ser un placer, y vamos a sacar estudios para ver exactamente lo que tiene usted. Si tiene problemas en el cuello o problemas en el hombro, vamos a tomar agrafías en el cuello, en la espalda, en lumbares, examinar detalladamente para poder corregir ese problema que tiene. Así como hemos tenido miles de pacientes con buenos resultados, también usted puede tener esos resultados. No se opere, venga aquí a ProColumna y con todo gusto vamos a atender. Puedo repetir los teléfonos, si es aquí de Tijuana, llame a Tijuana 684-1783, 684-1783 y marca aquí a Estados Unidos, C19-600-5561, C19-600-5561. Doctor Vargas de ProColumna, para poder reparar, reconstruir su columna vertebral. Aquí dos minutos de la línea, en un lado seguro, estamos en el PH504. Gracias doctor Vargas, que tenga una excelente semana, muy buenos días. Es el doctor José Manuel Vargas, especialista en columna vertebral de clínica ProColumna. Clínica ProColumna, así también lo encuentra en redes sociales, en Facebook, José Vargas ProColumna, en su página doctorvargasprocolumna.com y ahí está la recomendación, detenga si usted tiene programado una cirugía, vaya a la clínica ProColumna para que atiendan su problema de columna vertebral sin cirugías, sin medicamentos, haga su cita en Tijuana al 664-684-1783, 664-684-1783. Gracias.